Es, es la big one Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la respuesta Vino por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender No puedo creerte me enamoré Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima que te duele Ya no es para vos Bandida, terminaste dolida Por un amor escondida Sabía dónde te metía Ay, no te importo porque sos un infiel Ven, búscate bien, no puedas responder Yo estoy con el tiempo con él Yo sé con días que te voy a ver Baby, yo te diré Mentirosa Yo te río en la mil rosas Resulta de ser tramposa Yo no te hago más, tú lástimas Mentirosa Yo te río en la mil rosas Resulta de ser tramposa Yo no te hago más, tú lástimas Ahora puse tu recuerdo donde me cagas Hasta le damos rima, pero ahora yo no cagas Hasta yo estaba encima, pero ahora me la vas Antes tú eras mi fila y ahora no me arreglas Me hiciste dolor en eso, yo te hiciera triste Me pusiste el cuerno, pero me lo quité Y eso es lo que te diste Yo no lo comí cuando te fuiste, bebé Mira cómo antes nos amamos Oh, 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 oh Y ahora es tu culpa donde estamos Viendo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi clima de la grima Que te voy a dejar nuestra voz Que te quede bien claro Más bendicero, ok Más bendicero, ok Más bendicero, ok